Uno de los festivales más importantes para la música experimental y electrónica, con sede en Barcelona, España, está por llegar a la Ciudad de México, el Festival Sonar. A través de una alianza entre Sicario Music, 8106, Ocesa y Advanced Music, el próximo 2019 se verá lleno de música con la llegada de un nuevo festival a México, pero antes de que algo sea anunciado, los organizadores quieren que vivas una probadita de Sonar y por eso crearon a Task of Sonar, una noche en compañía de Laurent Garni, uno de los exponentes de música electrónica más importante en la historia del Festival Barcelonés. Si no quieres perderte esta noche épica para vivir tan solo una pequeña parte de lo que está por llegar el próximo año, ve agendando y guardando tu dinero, ya que a Task of Sonar se llevará a cabo el 15 de noviembre de 2018 en la ex fábrica de harina y además de disfrutar de la música de Garni, podrás también echarle fuego a la pista con Métrica, Live, Inigo Gontier y BBYJSS. Laurent Garni, pionero de la escena dance, lleva más de 30 años de carrera como un artista multifacético, pero es sin lugar a dudas su trabajo como DJ lo que lo ha hecho permear en las cabezas de su público para ponerlos a viajar en las pistas de baile. Sonar es el Festival Internacional de Música Avanzada y el Congreso de Creatividad y Tecnología que se celebra con sede principal en Barcelona. La idea de este evento es fusionar la parte lúdica con el arte, así como la experimentación con las nuevas corrientes de música electrónica. Este festival nació en 2012 y desde aquel momento a la fecha han realizado 50 eventos diferentes en todas partes del mundo y en 2019 será la primera vez que lleguen a México.